. Letizia Siciliani se separó de su novia, tras cuatro años de romance . Seres queridos como la Pepa. Se separaron hace poco. . Es muy reciente todo, pero hay mucho amor de por medio, por eso Letizia prefiere no hablar y manejarlo en su intimidad, le dijo a este sitio una llegada a la pareja. . Un año atrás, la hermana de Griselda Siciliani le propuso casamiento a su novia en vivo, en el programa radial ¿Qué hicimos para merecer esto?. Te quería preguntar si te querés casar conmigo, le dijo Leti, sorprendiendo con su llamado en vivo a la Pepa, quien en ese momento le había respondido con un romántico sí. . Luego Letizia amplió que la idea era casarse un 19 de diciembre, ya que esta fecha fue la de su primer beso. . Delfina me dijo que sea el 19 de diciembre de 2019, que es Capicúa. . Pero yo le dije que faltaba un montón, le pedí que fuera en 2018. . . Y después me cagué un poquito, porque no falta nada, explicó en intrusos en mayo de 2017. . . En algún momento va a ser, cero en aquella nota. . 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